Vamos a seguir hablando de este tema porque los avasallamientos se han escuchado en muchos lugares. Oruro, Cochabamba, ahora Tupisa. Y queremos conocer más detalles después de un pronunciamiento importante del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional diría que el derecho propietario, como marca la Constitución, como reza la Constitución en ocho pasajes distintos, el derecho propietario está garantizado. Pero voy a hacer otra vez la pregunta anexándole un signo de interrogación. ¿Está garantizado? 887 avasallamientos entre tierras, propiedades, casas, en lo que va del año pasado y este año en nuestro país. Nos dicen que realmente una sanción ejemplar para los loteadores y los abusivos que se meten a propiedades es absolutamente necesaria. Sin embargo, vamos a presentarles el caso de don Hernán Valdivieso López, que es tupiceño, que es, vamos a ponerlo en clarito, le vamos a poner nombrecito, es víctima de un avasallamiento. Pero bueno, antes que nada le damos la bienvenida a don Hernán, ¿cómo está? Te gustó tenerlo acá, lamento le decía conocerlo en estas circunstancias. Usted tiene una casa que la alquilaba para que funcione un colegio ahí, tengo entendido. Sí, la verdad. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Este, bueno, data desde que el mismo ministerio le pagaba alquileres y estaba alquilada para que funcionen los establecimientos educativos. ¿Dos establecimientos? Sí, sí, Jaime Mendoza y Enrique Valdivieso. Y en esta historia usted, bueno, recibía los alquileres, me imagino con la puntualidad que paga siempre el Estado, recibía los alquileres y se mantenía esta relación. De un tiempo a esta parte decidieron, profesores, tomar el predio. La relación contractual que yo tuve con el Ministerio de Educación no ha habido ningún problema. Exacto. Desde el momento en que el Ministerio, a través de un decreto supremo 25.171, traspasa estas obligaciones a poder de los municipios. De los municipios como marca la ley, claro. Lamentablemente los municipios me han cumplido, pero resulta que este señor alcalde actual, el que ha propiciado el avasalamiento. El alcalde de Tupisa. De Tupisa. ¿Cuál es el nombre? Es Orlando Cachambi Aramay. Ah, Orlando Cachambi Aramay. Bueno, a raíz de que no me han pagado durante dos años, inició yo un proceso de desalojo. Un proceso de desalojo que se dio precisamente con una orden judicial, a través de un juicio que ha durado más o menos alrededor de casi dos años. Es lógico. Tengo mi casa, la alquilo para que sea un colegio, porque es una casa grande y qué sé yo, funcionan los colegios, hasta que el momento que el municipio se tiene que hacer cargo del pago del alquiler, ese rato comienzan a pagarme bien, pero de ahí comienzan a incumplir. Incumplen, incumplen, incumplen. Se acumula dos años, me dice, sin pagarle. Dos años sin pagarle. El alquiler de su domicilio, el propietario, como es lógico, inicia un juicio y dice, señores, bueno, si no me pueden pagar, yo veré, pues, qué hacer con eso, si lo alquilo, lo vendo, lo presto o hago cualquier cosa, por favor, vayan saliendo. ¿Termina? ¿Y qué determina la sentencia de este juicio? La sentencia determina el desalojo. Se tenían que ir los dos establecimientos, no podían funcionar más ahí. Y se procedió al desalojo. Se saca los dos establecimientos. En forma legal. Ya. Y se saca los dos establecimientos. Ellos estuvieron ubicados en otros establecimientos que reúnen las condiciones pedagógicas para la enseñanza. Dos años. Luego, este mes de febrero de este año, el 6 de febrero, determinan avasallarme el inmueble sin ninguna orden expresa judicial para que ellos puedan entrar. A la cabeza del alcalde, instados por el alcalde, ¿cómo es? ¿Quién maneja el movimiento? Bueno, con relación a la instiación a delinquir por parte del alcalde municipal y por parte del comité cívico y profesor René Rosso, se procede al avasallamiento. Yo tengo pruebas, he mostrado las pruebas de que el alcalde en una de las reuniones dice, nos entraremos a la propiedad privada, si no es en la noche, en la mañana, y entraremos como ladrones y daremos y sacaremos a todos. Y eso es lo que se ha procesado. ¿Vivía gente ahí en esa propiedad? Estaban mis hijos. ¿A sus hijos? ¿Y los sacan a sus hijos? Han sacado a mis hijos, incluso a toda mi familia, que hemos ido a defender nuestra propiedad privada. Y nos hemos sentido desprotegidos incluso hasta de la policía. La policía no ha actuado. Y la policía debe haber actuado de acuerdo al mandato de la constitución política del Estado. ¿Y en la actualidad su inmueble sigue avasallado? Sigue avasallado. Ahora, la pregunta es, y la interrogante, ¿como quién están ellos? ¿Están como dueños? ¿Están como inquilinos? ¿Están nomás como más halladores? Bueno, el alcalde ha ejecutado, ha hecho que los estudiantes vuelvan a funcionar en mi propiedad, y ahí quedó. ¿Ahí quedó? Sin siquiera me hayan propuesto alguna red. No le propusieron compra, otra vez renovar el contrato de alquiler, nada. Se metieron y listo. Anda a quejarte a Gardel. Eso es. Pero bueno, escuchemos qué dice el Tribunal Constitucional, porque bueno, en Bolivia el abuso está permanente, pero gracias a Dios hay autoridades que todavía quieren que el control jurídico nos haga alguna tarea. A ver, escuchemos al Tribunal Constitucional, por favor. Están prohibidos los avasallamientos del derecho propietario, está garantizado en la Constitución Política del Estado, en la sala liquidadora del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la sentencia constitucional plurinacional número 610, barra 2013. Esta acción de amparo constitucional hace referencia a un proceso de avasallamiento. El Tribunal Constitucional en esta sentencia 610 ha resuelto confirmar el fallo del Tribunal de Noventías, que a través de la resolución 097, 10 de septiembre de 2010, en la sala social administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, y se concede la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de Noventías. En esta tutela provisional del Tribunal Constitucional procuran establecer y dar un mensaje a la sociedad en términos de que los avasallamientos no pueden ir más en el territorio nacional. Bueno, no deberían haber podido, perdón, es una construcción de lenguaje pésima, y mi profesor de periodismo me aplazaría en este instante. Pero sí sucede, o sea, lo que no debería ser, desde la aprobación del texto constitucional, donde se garantiza la propiedad privada en ocho incisos distintos, en distintos acápites de la nueva Constitución Política del Estado, no se debería permitir el avasallamiento. Es ilegal, es inconstitucional, lo que ustedes quieren, pero es real, lastimosamente. Esperamos que con esta sentencia del Tribunal Constitucional, pues esto, de alguna manera, le ponga un freno a esta gente que se organiza, asusa un grupo y vamos, y entran a la propiedad privada. Hemos sido testigos de centenas de este tipo de apropiaciones ilegales. Don Hernán, usted tiene la potestad en este momento de iniciar un juicio penal, le cuento. Y ante juicio penal y ante justamente esta situación, el alcalde Orlando Chambi Aramayo podría ser hasta suspendido. Orlando Cachambi. Orlando Cachambi, perdón. Sí, sí, podría ser hasta suspendido. ¿Va a iniciar alguna acción? Bueno, yo he tomado, para defender mi propiedad, he tomado los servicios de abogados para hacer un proceso penal. Porque el avasallamiento está castigado, está penal, y debe ser. Y ahora con la sentencia 610 del Tribunal Constitucional, ya tiene peso constitucional, así que no hay posibilidades que un juez le diga, no, mire, vamos a mandar a revisión. No, tiene peso constitucional. Bueno, ese proceso que he iniciado está en fiscalía. Estamos esperando la resolución del fiscal en el sentido de que, bueno, al reclamar manifiesta el fiscal que sigue en investigación. Es un caso de orden público que no puede seguir en investigación. ¿Cómo va a seguir en investigación? El derecho propietario suyo está, por lo que veo en los documentos suyos, garantizado por la tarjeta de propiedad, que le otorga, obviamente, derechos reales. Eso ya está garantizado. El contrato de alquiler que sostenía usted con el Ministerio de Educación está también legalmente consolidado. El contrato que tenía usted con el municipio también. Bien, entonces, ¿qué más tiene que investigar? Y el video que nosotros tenemos es un video tomado justamente por amigos suyos en el lugar donde se muestra el avasallamiento. ¿Qué prueba más necesita el fiscal? La verdad, no entiendo cómo funciona el aparato judicial a nivel nacional. Ustedes son testigos de que hay fiscales, hay jueces que están procesando precisamente por incumplir las normas, las leyes. ¿Qué fiscal está revisando esto? Charles. Es un fiscal Charles. ¿Charles en tu pisa? En Charles, sí. Bueno, vamos a preguntarle al fiscal general del Estado qué se podría hacer con sentencia constitucional, con documentos, con proceso y con todas las de la ley, con un proceso que se ha librado en medio de todos estos, de esta situación, que persista el avasallamiento sin ninguna restricción, parece cuando menos increíble. Este, para permanecer en el inmueble sin pagarme alquileres, me han iniciado un proceso de interdicto de recuperar la posición del alcalde municipal. Lamentablemente, ha perdido en la primera instancia. Ha perdido en la primera instancia, han apelado, también en la misma forma han perdido. Esto ha sido, ellos han sido notificados el primero de febrero con el cumpla sede del señor juez, para que yo permanezca en mi familia en el inmueble. Don Hernán, yo tengo una pregunta, ¿quién es Waldo Villegas? Dice que hay más herederos en este inmueble. Bueno, este, Waldo Villegas es mi hermano. Ah, es su hermano. Claro. Y usted sabe que a nivel familiar, no hay por qué tengan que meterse en este problema terceras personas. Ya. A no ser de que tengan un poder de su mandante. La alcaldía no es parte familiar. O sea, ¿la familia en esto está dividida? ¿Vale si su hermano está por un lado y usted está por otro lado? Mire, cuando uno tiene el derecho, propietario del padre, entre familias, arregló su hermano conmigo. Arregló su hermano con usted. Y usted es apoderado de esa propiedad. El único apoderado de esa propiedad. El único dueño ilegítimo de esa propiedad. El señor Waldo Villegas no tiene ninguna tuición sobre la propiedad. Ahora, si él piensa de que tiene, bueno, también es un proceso. ¿Verdad? Para demostrar su mejor derecho. Pero esto no tiene... Como hermanos y como familia. Este es un tema que podría dar lugar a otro asunto. Pero acá lo que no se está discutiendo es quién tiene el mejor derecho propietario. Sino lo que se está discutiendo es el avasallamiento per se, ¿verdad? Lo que a mí más me interesa denunciar ante la opinión pública a nivel nacional es el proceder de la primera autoridad de Tupiza, un pueblo culto, un pueblo con tradición, con historia, etcétera, como ustedes deben conocerlo, y que se tome la libertad de decir vamos a entrar como ladrones y lo han hecho. Ahora, hay un colegio en Tupiza, Evo Morales. He visto en los programas de Evo Cumple, dentro de las obras entregadas, hay un colegio, Evo Morales. Este, bueno, le cuento de que con esta sentencia han sido notificados, para el cumplacer que yo permanezca, el primero de febrero, y el día 6 de febrero lo han avasallado, sin ninguna orden expresa. Como perdiente de la justicia, le meto a la mala. Sí, así. Hay un colegio de Evo Morales, te decía. Ahora, referente a mi inmueble, es un inmueble que funcionaba antiguamente como hotel. Fue alquilada al Banco Minero, otra institución del Estado, y me pagaban los alquileres. Y me han entregado bajo acta notarial el Banco Minero, a partir del año 1959. Ahora, como era un inmueble construido específicamente para hotel, es antipedagógico. Y ahí están pasando clases. Yo le pido, don Hernán, pero ¿no hay un colegio que ha sido entregado ahí recientemente? Sí, hay un colegio que lleva el nombre del actual presidente de la República. ¿Y ahí no pueden funcionar los colegios? Bueno, lamentablemente no hay quien, ni el Ministerio de Educación, ni mucho menos el director distrital de Tupisa, quien diga, bueno, ustedes tienen acá un establecimiento que ha entregado el mismo presidente de la República con las condiciones exigidas por ustedes, porque son un colegio... Ha sido construido para colegios. Ha sido construido para colegios y se unen las condiciones pedagógicas. ¿Y el colegio está vacío? Y el colegio está vacío y hay, en ese establecimiento, son seis meses que no han ocupado nada. Tienen ahí para... No se ocupa el colegio hecho por el programa Evo Cumple de don Evo Morales Ayma, ya terminadito. Como dicen en Sábado Gigante, nuevecito de paquete. Pero sí se entra a una propiedad privada, pese a haber sentencias, pese a haber leyes. Ahora, que el señor Villegas pueda tener un derecho, ese ya será un tema que tendrá que ventilarlo con don Hernán. Nos han llamado hace instantes y hemos recibido esa llamada y por eso le echo la pregunta. Quiero ser muy claro en este tema. Pero ese es un asunto. Pero el tema del avasallamiento, que es el tema de fondo, ese es el tema que nos debe ocupar máxima cuando la sentencia, ahora 610, avala este tema. Don Hernán, lamento mucho una vez más, le agradezco mucho por haber venido acá. Hubiese querido extender un poco más ese tiempo también. Pero bueno, ahí está, creo que la gente tiene clara la fotografía y el grado de torpeza con la que Orlando Cachambia Aramayo, alcalde de Tupisa, un alcalde encabezando todo esto, es increíble, más algunos profesores, el profesor Rosso, que ha sido sindicado en este tema. Si el alcalde quiere hacer uso de la palabra, encantado, nosotros en Levántate le abrimos el tema este para una contraparte. Pero de que es un avasallamiento ahora en manos de autoridades electas. Continuamos con más acá en Levántate Bolivia.